Dominicano Yo vengo de una tierra, una tierra libre y soberana Tierra de hombres valientes, la república dominicana Somos independientes, libre de toda potencia extranjera Y defenderemos siempre nuestra bandera y nuestra frontera Dominicano somos, dominicano, gente buena que a cualquiera le da la mano Todos somos, gente de paz, pero nosotros aquí y ellos allá Dominicano somos, dominicano, gente buena que a cualquiera le da la mano Todos somos, gente de paz, pero nosotros aquí y ellos allá Dominicano Porque vivir sin paz es lo mismo que vivir sin honor Que viva nuestra república dominicana Libre de toda potencia extranjera Somos gente de fe, en nuestro escudo se encuentra una biblia Como nos manda el Señor, a convivir todos como familia Si eres dominicano, cierra tu puño y levanta la mano Para que sepan nuestros vecinos Que somos nosotros aquí y los que mandamos Dominicano somos, dominicano, gente buena que a cualquiera le da la mano Todos somos, gente de paz, pero nosotros aquí y ellos allá Dominicano somos, dominicano, gente buena que a cualquiera le da la mano Todos somos, gente de paz, pero nosotros aquí y ellos allá Todos somos, gente de paz, pero nosotros aquí y ellos allá Todos somos, gente de paz, pero nosotros aquí y ellos allá Todos somos, gente de paz, pero nosotros aquí y ellos allá